Elementos de la policía de Tonalá reciben el reporte de dos bultos envueltos en bolsas negras, al parecer con forma de silueta humana. A su llegada y verificar localizaron dos cuerpos envueltos en bolsas, al igual semicalcinados. A decir de las autoridades, las víctimas aparentan una edad entre 25 a 30 años. Los elementos tonaltecas como primeros respondientes acordonaron el área para resguardar los cuerpos, al igual los indicios que se localizaron en la escena del crimen. Todavía ahorita, si se fijan, están viendo el proceso en el cual van a determinar si son las dos personas. Parece que están cortadas de sus extremidades. Se hablaba que estaban calcinadas. Algunas personas nos dieron el aviso, vieron ahí como humo y ahorita al llegar sí se ven cercenadas y calcinadas algunas, los restos que hay ahí. ¿Son hombres? Parece ser que son hombres. Ahorita lo que es el Instituto de Jaliciense y de Ciencias Forenses es quien se va a encargar de determinar el sexo, pero al parecer son masculinos. ¿Algún testigo, algo que les pueda dar información acerca del caso? No, solamente es la llamada de reporte, no hay testigos. Llegan compañeros de aquí de la comisaría y pues ya no encontramos testigos, solamente el reporte. Se acordaron a la zona y pues para ver las investigaciones también por parte de Fiscalía. Como dices, al parecer les prendieron fuego en el lugar porque se veía humo, según Sí, según el reporte de las personas todavía se veía como si vieron en el lugar y les prendieron ahí fuego, algo por el estilo. Las autoridades están en la espera de personal de siniestros del Instituto Jaliciense de Ciencias Forenses para verificar si fueron calcinados en el lugar del hallazgo. Los hechos se dieron en un predio ubicado sobre la calle San Francisco a su cruce con Hidalgo, en la colonia Hacienda Real en el municipio de Tonalá, reportó para Tráfico ZMG a Arturo Vázquez.